Música ¿Alguna vez se preguntaron por qué se dedican a lo que se dedican? Ella es Corina y fue mi primera paciente Debo reconocer que las muñecas no eran mi juego preferido en la niñez Pero solía jugar con ellas cuando me juntaba con una prima muy querida El resultado del juego siempre era el mismo Mi prima terminaba llorando y yo no entendía por qué Hoy lo veo clarísimo Mientras ella se esmeraba en ponerlas lindas Con peinados, con vestidos Yo las operaba Lo que significaba un corte generoso Con extracción de goma espuma, lana o cualquiera fuera su relleno Mi niñez y adolescencia transcurrieron felizmente en Casilda Donde generé vínculos de amistad que agradezco haber mantenido en el tiempo Disfruté de muchísimas actividades Llevé la bandera de mi escuela con orgullo y la camiseta de mi club con pasión Pero hubo un signo que no conocía De bandos, de géneros, de sectores ni competencia Y que quedó grabado a fuego en mi brazo izquierdo Y ese fue el brazalete de la Cruz Roja Ese trocito de tela parecía otorgarme superpoderes Poder estar allí donde alguien lo necesitaba Aunque más no sea para hacerle compañía O para desinfectarle una rodilla después de una caída en el recreo Es así que me encontraron mis 17 años Intentando viajar a un encuentro juvenil de la Cruz Roja Que se realizaba en Paraguay Y logrando, no sin poco esfuerzo para los tiempos que corrían Que mis viejos me emanciparan Para poder salir del país siendo menor de edad Hasta aquí parece cantado lo de estudiar medicina Sin embargo, nada me sacaba mi idea y mi pensamiento De estudiar ingeniería química Hasta que llegó el momento de ir a inscribirme en la facultad Era una de las primeras veces que viajaría sola a Rosario Y mi mamá, Claribel, sabiendo que yo era muy despistada Me insistía y me insistía Susi, así me decía mi familia cuando yo era chica Acordate, por favor Calle Ceballos No, le dije, no, Ceballos no Francia Santa Fe y Francia No, me dice Esa es la dirección de la facultad de medicina Sí, le dije Eso es lo que voy a estudiar ¿Se imaginan que Tanto mi familia como mi madre Pensaron que con este panorama Las posibilidades de que las cosas fueran bien Eran muy pocas Durante mi carrera La vida me regaló un compañero de estudio de punta a punta Hoy, amigo del alma Con el cual compartíamos el mismo afán de superación Y el bolsillo bastante liviano Con 22 años me tocó verse desplomar a mi papá Mientras hacía el clásico asado de mediodías de domingo en calle Las Heras Yo cursaba cuarto año de la facultad Y nunca había recibido entrenamiento en técnicas de RCP Cuando vino la ambulancia para cargarlo y llevarlo al sanatorio Supe que nunca más lo volvería a ver con vida Estudié medicina para ser cardióloga Y estudié cardiología para ser electrofisióloga Un nombre difícil para nombrar una rama de la medicina Que se encarga de abordar los problemas eléctricos del corazón Los trastornos del ritmo Una especie de electricista Así recuerdo haber ido al recital A un recital de Lito Vitale hace unos años atrás Uno de mis músicos favoritos Y tuve la suerte de poder ir a saludarlo al camarín Entonces cuando lo tuve adelante de mí Lo único que atiné a decirle fue Sabés que nosotros dos tenemos algo muy importante en común Me miró sin entender Claro, le digo Los dos nos encargamos de trabajar sobre el ritmo Se sorprendió al saber que había una rama de la medicina Que se encargaba estrictamente del ritmo cardíaco ¿Escuchan eso? Es mi hermano Percusionando Creo que llevamos el ritmo en la sangre La residencia de cardiología la terminé en el Hospital Italiano de Rosario Donde la excelencia médica era moneda corriente Y donde tuve grandes maestros Que no solo me ofrecieron sus conocimientos Con la más absoluta generosidad Sino también aprendí y disfruté De su pasión De su honestidad Y de su curiosidad En el actuar cotidiano Así me tocó transcurrir parte de mi aprendizaje En el consultorio de un cardiólogo rosarino De lo mejor que tuvo nuestra especialidad Y quienes lo conozcan rápidamente Sabrán de quién estoy hablando En su consultorio Se respiraba un aire distinto Golpeaba a la secretaria Doctor Es Tito Dice que no se siente bien La respuesta Siempre la misma Que venga Llegaba Tito Entraba al consultorio Lo veía Y gran parte de su malestar Se había desvanecido Magia pura Mi subespecialidad Daba sus primeros pasos en el país Así que decidí irme a Buenos Aires A rotar Por una prestigiosa institución de la capital Allí también encontré Profesionales tremendos Y todo un mundo por descubrir Hasta que llegó la posibilidad De quedarse en calidad de fellow Como una especie de aprendiz Si bien debo reconocer Que yo ya tenía planes en mente Quizás los hubiera cambiado De haber sido elegida Pero el veredicto del jefe Fue contundente Te hubiera elegido a vos, Laura Pero sos mujer Debo reconocer Que también eso me pareció razonable Una especialidad Que lleva mucho tiempo Sin horarios Muchas de sus prácticas De tipo intervencionista Mucho uso de radioscopía Que no suele ser Compatible con la maternidad Era lógico Que pertenecer al sexo femenino Constituiría una Seria dificultad Esto Lo que sucedió Es que me entregó El pasaje de ida Al primer mundo Era la primera vez Que subí a un avión Y me encontré Sobrevolando El Atlántico Para aterrizar En Madrid La madrugada Del primero de enero De 1996 Con un frío Paralizador Y calles desiertas Solo habitadas Por botellas vacías Testigo de los festejos De la noche vieja Y preguntándome ¿Qué hago acá? La respuesta Fueron los dos años Que transcurrí Aprendiendo El campo de las arritmias En uno de los laboratorios Más prestigiosos De España Y quizás De toda Europa Y adquiriendo Conocimientos Y práctica En forma intensiva Tanto dentro De la profesión Como fuera de ella De esta experiencia Ya pasaron Más de 20 años Y al volver a Rosario Había mucho por hacer Y si bien Con dificultades E impedimentos Primó El entusiasmo Tanto mío Como del resto Del equipo Los avances En el campo De las arritmias Fueron meteóricos Encontrándonos Con posibilidades Impensables Mucho tiempo No mucho tiempo atrás Hoy somos capaces De controlar Un dispositivo En un paciente Que se encuentre Prácticamente En cualquier Rincón del planeta O somos capaces De navegar Dentro del cuerpo Buscando un circuito Arrítmico A través de la reconstrucción Del corazón En tres dimensiones Los avances En nuestro campo Parecen no tener techo Sin que eso Me haya impedido Ser madre y esposa Navegando por estas aguas Surge en forma Paralela Y diría yo Inexorable El placer De enseñar En su momento En el pregrado Y había que remarla Para entusiasmar Estudiantes De cuarto año De carrera En un Taller de electrocardiograma A las 8 de la mañana O actualmente En la residencia Donde uno a veces Tiene que Transmitir conceptos Densos Abstractos A médicos Que quizás hace 24 o 48 horas Que no duermen Algo que se torna Un desafío Un desafío Del cual Disfruto mucho Y me vincula Con ellos De una manera especial No sé quién Aprende más de quién Hoy En medio De todas Estas técnicas Extremadamente Complejas Casi diría De ciencia ficción Vuelve a mi cabeza En forma repetida Aquella imagen De mi maestro Con sus manos cálidas Su hablar pausado De Tito De ese consultorio Y de ese aire distinto O más actualmente De Agustín Que se nos fue Demasiado temprano En tiempos de pandemia Pero que nos enseñó A vivir en el mientras tanto O de Mercedes Mecha Con la cual Ganamos varias batallas Haciendo malabares Y que al mejor estilo De un hincha de fútbol Me sigue a todas partes O de María Eugenia Que me dedicó Su medalla De la maratón De 21 kilómetros A los 38 años Y siendo portadora De un marcapasos Desde los 18 Como de tantos Otros pacientes Que me hacen Recordar Que necesitan A la persona Detrás del experto Como yo necesito A la persona Detrás del paciente Son tantas Las emociones Que sobrevuelan Algunas consultas Son tan profundos Los cambios Que uno puede generar En un paciente O en su familia Que evitar Generar Un vínculo En la práctica diaria No es posible A veces Hay que tomar Decisiones cruciales Hay que hablar De prohibiciones De restricciones De riesgo De miedo También De mejoría De bienestar De superación De la vida misma Imposible Que esto No deje huellas De ambas partes Así terminé Conjugando Dos propósitos Científico Y humanitario Alineados En la misma dirección Con una buena Dosis De docencia Seguramente Heredada De Claribel Y reafirmando Luego de cada día Trabajado Luego de cada Experiencia vivida Buena Y no tan buena Que la medicina Sin ciencia No sirve Pero solo Con ciencia Tampoco ¡Gracias!